¿Por qué? Nunca había conocido el mar y está contentísimo Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren super bien en el día de hoy Hoy vengo a traerles algo bastante interesante para ustedes y es hablarles un poquito sobre mi experiencia que tuve viajando por más de mil kilómetros aquí en Colombia desde Cali hasta Santa Marta Yo sé que a usted también le ha dado miedo aventurarse a una experiencia como esta por la moto y se preguntan, bueno, mi moto, es que no tengo una moto grande, apenas tengo una Boxer 100, tengo una Evo 125 y uno se empieza a crear limitantes realmente absurdos porque eso no es una limitante Ha habido personas que han viajado más lejos, incluso desde Colombia hasta Argentina en una C70, una C90, una C80 Han ido hasta en bicicleta, por ejemplo Entonces, si ellos pudieron, nosotros también He sentido miedo a que me accidente, que llegue a alguien, un imprudente y me llegue por delante Me ha dado miedo quedarme varado en medio de la nada donde no tenga quien me pueda desvarar Todos esos factores son los que nos limitan y los que nos impiden aventurarnos a vivir experiencias que queremos, que queremos experimentar Así que les quiero compartir lo que yo viví para que ustedes se llenen de coraje y valentía y también lo hagan Así que no te pierdas absolutamente nada y checa este video Lo primero que siempre hago es usar aplicaciones como Google Maps o Waze Para planear rutas le recomiendo altamente Google Maps Para ejecutarlas el día de tu viaje te recomiendo más Waze ya que nos proporciona información sobre bloqueos, retenes, estaciones de gasolina y demás en tiempo real Después de haber marcado mi ruta hasta Santa Marta Google me dio dos opciones, por Medellín o por la Ruta del Sol Tienen la misma cantidad de kilómetros, 1.210 Sin embargo, la diferencia radica en tiempo Por Medellín son 23 horas 46 minutos y por el Magdalena medio 19 horas 12 minutos ¿Por qué si es la misma distancia? Porque por Medellín la carretera es curvosa y montañosa durante 800 kilómetros hasta llegar a Caucasia, Antioquia Y en esas vías las velocidades promedio oscilan entre 40 y 60 kilómetros por hora Mientras que por el Magdalena medio son 450 kilómetros de montaña hasta Mariquita, Tolima De ahí en adelante te quedan 600 kilómetros de rectas infinitas para manejar velocidades superiores a los 90 kilómetros por hora Esta página es muy útil si quieres tener información completa sobre peajes, bloqueos por el estado de la carretera o mantenimiento y derrumbes Puedes ingresar al link de cierres viales para mirar cuáles son estas eventualidades que verás y determinar si necesitas tomar vías alternas También puedes ir al link del mapa general de carreteras para obtener información sobre los peajes y las concesiones viales En Colombia existen tres tipos de concesiones La primera es por parte del INVIAS, una agencia de la rama ejecutiva del Gobierno de Colombia a cargo de la asignación, regulación y supervisión de los contratos para la construcción de autopistas y carreteras Y el mantenimiento de las vías Sus dineros son públicos La segunda es la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, una agencia nacional estatal de naturaleza especial del sector descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional Que tiene por objeto planear, contratar y ejecutar proyectos de concesiones y otras formas de asociación público-privada o APP Para el diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos Sus dineros son públicos con inversión privada Y finalmente las concesiones departamentales que cumplen la misma función de la ANI Pero esta vez sin intervención de dineros del Estado, sino del Departamento en alianza con privados para la ejecución de proyectos viales Después de haber trazado tu ruta, contabiliza los kilómetros que vas a recorrer para comenzar a crear tu presupuesto para el viaje En mi caso tenía una KTUNE 125 que consumía 130 kilómetros por galón Dividí los 2.500 kilómetros del recorrido sumando los que posiblemente gastaría recorriendo en la ciudad Y me doy un aproximado a 20 galones En aquel entonces el galón de gasolina costaba 7.500 Los multiplico y obtengo el gasto de 145.000 pesos ida y venía Booking es una excelente plataforma para buscar reservas en los mejores hoteles o buscar los precios más económicos de la industria hotelera Puedes ir directamente a la página o descargar la app en Google Play Aquí encontrarás precios desde los 15.000 pesos por noche en adelante Si vas en tu propio vehículo, verifica que tu hotel tenga parqueadero Ya que a un amigo le pasó en Guatapé, Antioquia, que su hotel no tenía y le tocó buscar por fuera y pagar extra Algunos de estos hoteles incluyen la alimentación Ten en cuenta eso En mi caso yo iba a hospedarme en un hostal de mi compañera de tesis que ella misma administraba Y me costaba 25.000 por noche sin alimentación en Taganga Ahora, proyectate cuántos días te vas a quedar en el lugar y así seguir armando tu presupuesto Habiendo establecido previamente cuántos días te vas a quedar, dónde y si incluye alimentación o no Piensa en cuánto dinero se te puede ir en comidas Ten en cuenta que quizás, aparte de los tres golpes fijos del día, te va a dar antojos Lo que hice fue contar los días en los que iba a estar por fuera Que eran 8 contando desde los días en los que iba a estar en carretera Tomé nota del valor del desayuno, con un tope de 10.000 pesos De almuerzo unos 15.000 y de la cena unos 10.000 Lo hice así con el objetivo de que quizás me sobre dinero Ahora, recuerda que en áreas turísticas los precios son más costosos Y un almuerzo puede costarte hasta 40.000 pesos Todo depende del lugar donde estés Haciendo cuentas, en un día podría gastarme 35.000 pesos Si multiplico sus 35.000 por 8 días, obtengo 280.000 Y a decir verdad, gasté menos que eso Es importante que escribas toda esa información y la puedas compartir con tus amigos si vas acompañado Eso les permitirá hacerse una idea del presupuesto y hacer un ahorro programado Recuerda tomar pantallazos de la ruta y compartirlas también Para que todos sepan por dónde ir y evitar que se pierdan el camino Si vas en grupo, que la persona que lidera la caravana siempre vaya adelante con su GPS activado Y que nadie los adelante, ya que cuando nosotros fuimos 6 motos juntas Uno de nosotros se nos adelantó y terminó subiendo a manizales cuando debíamos coger la variante Para evitar pasar entre la ciudad Ese detalle nos costó una hora de camino También, aprovecha el visor de Street View de Google para que veas de antemano cómo será el paisaje La carretera y los cruces Cuando tu viaje comience, quedarás tan impactado por los paisajes que no durarás en parar a tomar unas fotos Tu viaje de 10 horas iniciales podrán convertirse en 18 horas Y, ¿por qué no? Si vamos de paseo, de eso se trata De memorarlos con fotografías Este detalle es increíblemente importante Ten en cuenta que cualquier vehículo te sirve para viajar lejos Lo que no puede faltar es un debido mantenimiento ya sea preventivo o una puesta a punto Entre los elementos que debes revisar está Primero, cambiar el aceite por uno nuevo de la marca que más te guste En mi opinión, me gustan más Motul, Ipone, Belray y Likimoli Semi sintéticos y sintéticos Sin embargo, la virtud de los aceites minerales es que son más resistentes a las temperaturas Como complemento entonces está Motor Cotton Un líquido que genera una película en todas las partes metálicas de tu motor y caja de cambios Generando una disminución de la fricción Traduciéndose en una menor temperatura de funcionamiento y prolongando su vida útil Segundo, revisa cuántos kilómetros tiene tu bujía Las bujías convencionales o de fábrica suelen tener una duración de 10.000 kilómetros y pierden su efectividad Si no estás seguro de ello, lleva una bujía nueva de repuesto por si te toca desbararte Tercero, haz que sincronicen tus válvulas y tu carburador Una buena sincronización se traduce en un desempeño óptimo de tu máquina Y podrás rodar con buena fuerza y velocidad Porque lo necesitarás en estas cuestas montañosas y esas rectas infinitas del Magdalena Medio y el Caribe Colombiano Además, unas válvulas con mucha holgura Es decir, con mucho espacio libre entre el balancín y el básaco de la válvula Puede generar ruidos molestos y un mal funcionamiento que puede perjudicar tu motor en el viaje Recuerda, es un viaje largo y exigente Cuarto, revisa el grabado de tus llantas Evita sanciones con las autoridades por llevar llantas desgastadas Además de que son peligrosas, sobre todo en clima lluvioso Marcas de llantas que te recomiendo son Michelin, Corsa, Dumlop o Pirelli Las que poco te recomiendo son las Control Son económicas pero no tienen nada de agarre en mojado Es peligroso Por otro lado, te recomiendo llantas Seumatic Pincharte en medio de la nada y tener un neumático es mucha mala suerte Las Seumatic al menos te permitirán llegar a una vulcanizadora pronto sin dejarte tirado en la carretera Quinto, haz que lubriquen tus rodamientos de las llantas, las guayas y tu kit de arrastre Verifica que tu kit de arrastre se encuentra en óptimas condiciones y que sobre todo la cadena lo esté Que no se te llegue a reventar en el camino Una marca que te recomiendo son las NPC o Casarela Sexto, verifica las luces de tu vehículo Son esenciales en la noche, sobre todo a la altura del norte del departamento del Cesar Ya que las líneas de la carretera no son refractivas Y las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario minimizan la visibilidad Si puedes adquirir luces exploradoras, mejor Por último, revisa las pastillas de tus frenos, que no estén tan gastadas Si decides comprar unas nuevas, te recomiendo una marca que siempre uso Ichiban, son japonesas y económicas, su precio oscila a los 10 mil pesos Planificar un viaje y querer que todo nos salga al pie de la letra es imposible Pero eso que estamos haciendo nos ayudará a prevenir sucesos indeseables Quedarnos sin dinero, pincharnos o perdernos Les recomiendo que lleguen una caja de herramientas Una bujía de repuesto Un neumático de repuesto y una bomba de aire si tus llantas no son seumáticas Llévate un buen impermeable también Siempre llueve en cualquier parte de la ruta Llévate un buen saco para abrigarte y unos guantes Cuando subas por picos muy altos sentirás mucho frío en las piernas Porque mientras vas abrigado en el torso, solo llevas un jean puesto quizás A veces, para evitar eso, haciendo la carretera con el impermeable puesto Si veo que el clima va a empeorar Y así me mantengo más abrigado Esté pendiente de las curvas No se sabe quién puede estar adelantando en ellas Adelanta a las tractomulas con mucho cuidado La ruta del sol está llena de vehículos pesados Mientras que la vía manizales mariquita es muy poco Si vas por Medellín, verás mucho tráfico pesado Ten cuidado Trata de pasar la noche en Puerto Araujo Es la mitad del camino y así no tendrás que hacer tantos kilómetros al otro día En Medellín, trata de hacerlo por los lados de Yarumal, Antioquia Entre más conduzcas el primer día, mucho mejor Hay personas que han llegado hasta San Alberto Cesar o hasta Caucasia, Antioquia En el primer día desde Cali Si tus energías te lo permiten, adelante Mucha suerte y disfruta tu viaje al máximo Yo después de haber hecho todo eso Me emprendí el viaje Y cuando yo ya empecé a vivirlo Me di cuenta que sí, efectivamente un compañero se pinchó Nos gastamos muchas horas Porque también un compañero se perdió Cogió la vida que no era Tocó que esperarlo Paramos varias veces, tomarnos la foto Y terminamos pasando de 10 horas de viaje Previstos al primer día a 18 horas a pasar la noche Al día siguiente madrugamos y nos volvió a ocurrir lo mismo Un compañero se pinchaba Y le dábamos, y le dábamos Parábamos, le dábamos al viaje Y también terminamos viajando 18 horas Pero eso fue porque viajamos en grupo Yo me quedé con ellos Ellos se fueron a los 5 días Yo me quedé un mes en Santa Marta Y al regreso tenía que hacerlo solo También me dio miedo Tenía miedo de venirme solo Yo dije no, cualquier cosa que pueda ocurrir Y uno solo, sin ayuda Pero pues, me armé de valentía Y emprendí mi viaje Regreso solo Y realmente fue incluso más interesante De lo que esperaba Me rindió el tiempo Hice más distancia de lo que tenía pensado Por ejemplo, lo que es Puerto Araujo Es la mitad entre Cali y Santa Marta Sobrepasé Puerto Araujo En 13 horas Dándole solamente parando A tanquear y a comer Lo hice en 13 horas Y ya de ahí me quedó un tramo mucho más corto Para hacerlo al día siguiente Que lo hice en 7, 8 horas hasta Cali Así que pues Espero que toda esta información Les sea de utilidad Es una experiencia bonita Que vale la pena vivir Yo también quiero que ustedes lo vivan Y nos vemos en una próxima ocasión También Sígueme en Facebook e Instagram Como Arroba el David M. Biker Si quieres estar también al día De las rodadas De los viajes De información útil Cosas que no sabías Y así mismo Pues si te gustó este video Dale like Y suscríbete Para que no te pierdas De todo el mar de información Y contenido Disponible para ti Donde aprenderás siempre Algo nuevo e interesante Chao Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!